Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez te has encontrado con el molesto problema del bloqueo de operador en tu dispositivo móvil? No te preocupes. En este video, te mostraré varias formas sencillas de eliminar ese bloqueo. Hoy, vamos a explorar juntos diferentes métodos para desbloquear tu dispositivo, tanto si tienes un Android como un iPhone. Y lo mejor de todo es que estos métodos funcionan sin importar el operador que tengas. Así que no importa dónde te encuentres o qué tipo de celular tengas. Aquí te enseñaremos cómo arreglarlo. Hay muchas formas de desbloquear un dispositivo, y esta es solo una de ellas. Pero no te preocupes, te guiaré paso a paso para que puedas disfrutar de tu teléfono sin restricciones de operadores. Así que prepárate para decir adiós al molesto bloqueo de operador y vamos a desbloquear tu teléfono juntos. Ten en cuenta que esta información es exclusivamente para aquellos que tienen problemas con sus dispositivos y desean cambiar de operador de manera legal. No promovemos ni respaldamos actividades ilegales, como el desbloqueo de dispositivos robados. Es importante respetar la ley y los derechos de los demás. Nuestro video cumple con todas las normativas y estándares de la comunidad de YouTube. Dicho esto, sigamos adelante. Es relevante señalar que los servicios de desbloqueo están principalmente disponibles en países de habla hispana y en los Estados Unidos. Sin embargo, si te encuentras en un país diferente o prefieres no utilizarlos, ofrecemos 250 desbloqueos cada semana para nuestros seguidores que ven los videos que subimos. Es fácil participar. Simplemente dale me gusta a este video, suscríbete al canal y deja un comentario con el modelo de tu teléfono, por ejemplo, Xiaomi, tú, e-mail y tu país. Una vez que completes estos requisitos, estarás automáticamente inscrito. Así de simple y directo es participar. Te ofrezco un pequeño tutorial de cómo utilizar una de las mejores opciones de desbloqueo en línea. Esta se llama Safe Unlocks y te permitirá desbloquear tu dispositivo de manera segura y sencilla si sigues estos pasos. Dirígete a la sección de servicios y elige la opción de desbloqueo de operador. Inicia el proceso de desbloqueo ingresando tu nombre y tu correo electrónico. Asegúrate de que la dirección de correo sea correcta y que tengas acceso a ella, ya que recibirás toda la información del desbloqueo allí. Selecciona la marca del dispositivo que deseas desbloquear. Introduce el número e-mail de tu dispositivo y acepta los términos y condiciones del desbloqueo. Después de revisar toda la información, haz clic en el botón de Proceder. Serás redirigido a tu orden y también recibirás un correo electrónico con los detalles del desbloqueo. Sigue las instrucciones proporcionadas para activar tu orden. Te recomendamos ver el tutorial en video que dejamos en pantalla para entender mejor el proceso. Una vez que completes la activación, recibirás una ID de membresía asociada a tu orden. Introduce esta ID en la casilla designada para Identificación de membresía y activa tu orden. Ahora solo tienes que esperar a recibir un correo de confirmación que confirme el desbloqueo de tu dispositivo. Recuerda seguir estos pasos cuidadosamente para garantizar un proceso de desbloqueo exitoso. Si prefieres buscar otras formas éticas y legales para eliminar el bloqueo de operador de tu teléfono, te daré unos consejos más. Una opción es contactar directamente con tu operador actual y solicitarles que desbloqueen tu dispositivo. Muchos operadores ofrecen este servicio de forma gratuita o por una pequeña tarifa si cumples con ciertos requisitos, como haber completado tu contrato o haber pagado por completo el teléfono. Otra alternativa es buscar servicios de desbloqueo en línea que sean confiables y respetables. Puedes encontrar sitios web que ofrecen desbloqueo de operador por una tarifa, pero asegúrate de investigar y leer reseñas antes de comprometerte con uno. También puedes recurrir a tiendas de telefonía móvil o técnicos especializados que ofrezcan servicios de desbloqueo de operador. A menudo, estos profesionales pueden ayudarte a desbloquear tu teléfono de manera segura y legal. Recuerda siempre verificar la legalidad de cualquier método que elijas para desbloquear tu dispositivo y evita cualquier práctica que pueda infringir las leyes o los términos de servicio de tu operador. Gracias por ver el video. Esperamos que esta información te haya sido útil para desbloquear tu dispositivo de manera ética y legal. Recuerda darle me gusta y suscribirte para más contenido útil como este. Si has seguido los pasos o si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario. Estamos aquí para ayudarte. Hasta la próxima.